¡Malabagas! ¡Hijo de... me distraje, quería ver al cielo! ¡Puto! ¡Maldito! ¡Tú! ¡Perra! ¡Ooooy! ¡Mi pavito! ¡Maldito! ¡Fuck! ¡Ya lo tenía! ¡Cagué! ¡Enemy at the counter with you, I hear you, overhand! ¡Ah, ya leí a atrás mío! ¡Aaah! ¡No move! ¡No! ¡Tosh! ¡Tosh, tosh, tosh! ¡Enemy personal radar in the air! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! Hihi. ¡Oh, hola! ¡Perra! ¡Recarga, recarga! ¡La de oro, la de oro! ¡La que brilla! ¡La que saca sangre! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Perro! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! ¡No! ¡Heh! ¡Heh! ¡Ha! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Muunce! ¡Schute! ¡Schute! ¡ 와! ¿Ah? Me tiene rabia, que onda Putos ¿Donde? Abre cacha No coges No coges Me vio antes que yo ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ay! Oh ¡Ya pues no me da la montoneros! ¡Super! Jijiji ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Jajajaja! ¡Asá, la puta madre! ¡Suscríbete!